Amigos, bienvenidos a este adelanto informativo. Bolivia cuestiona la inacción de la Organización de Naciones Unidas ante los conflictos en Israel. Esto ha generado preocupación a nivel internacional. Tras expulsión de diputados, Jerjes Mercado afirma que en el MAS y en Comunidad Ciudadana hay un matonaje político por las posturas de algunos parlamentarios. Evo Morales vuelve a afirmar que Juan Carlos Guarachi, principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, recibió 80 mil dólares de Arturo Murillo para pacificar el país. Esto en el marco de los conflictos del año 2019. Sin embargo, Guarachi ha pedido pruebas al líder del movimiento al socialismo, pues este en reiteradas ocasiones está manifestando este extremo. Y el gobierno expresó su preocupación por los hechos que se suscitan en la franja de Gaza, mientras el expresidente Evo Morales ha abogado por la creación de un Estado palestino para solucionar el problema. Exministro de Justicia sugiere designar magistrados interinos vía tribunales departamentales mientras se analiza la reforma a la constitución política del Estado. Marco Antonio Pumari ante un tribunal se declara inocente de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí y dice que es perseguido político. Álvaro García Linera sobre Morales. Hoy ya no es el Evo del 2006. Solo ya no le alcanza para ganar las elecciones. Es el criterio del ex vicepresidente. Freddy Machicado, presidente de ADEPCOCA, aceptó juicio abreviado, se declaró culpable por la toma del mercado paralelo y tiene una pena que le permite defenderse y estar en libertad. Ex interventor de EPSAS, Humberto Claure, asume la presidencia de la administradora boliviana de carreteras. Es un cambio sorpresivo que se da en corto tiempo. Luego de la renuncia de Jean Renina, ingresó otra persona y ahora lo hace Humberto Claure. Modificación del presupuesto general del Estado contempla que el 37% se destine a gasto corriente. Esto ha generado preocupación en algunos parlamentarios. Hasta aquí el resumen de las informaciones.